UAS publica el esquema de venta de la marca y bienes de Mexicana de Aviación por un monto total de 815 millones de pesos. Los bienes en venta incluyen los derechos de propiedad industrial e intelectual relacionados con la marca mexicana, el centro de adiestramiento técnico en Jalisco y 48 locales comerciales en la Ciudad de México. El embajador Ken Salazar visita la frontera entre Estados Unidos y México, acompañado del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, la alcaldesa de Nuevo León, Carmelilia Canturosas y el alcalde de Laredo, Víctor Treviño. Destaca que el gobierno del presidente Joe Biden destina 3.4 mil millones de dólares para la seguridad en la zona. Ricardo Tucaferretti revela que, aunque respeta a Lionel Messi y buscará que Cruz Azul gane el encuentro en donde el argentino debutará con el Inter de Miami en el torneo entre equipos de la Liga MX y la MLS, él buscará tomarse una foto con el astro argentino, pues es su gran admirador. J Balvin sufre una caída mientras manejaba una motocicleta. El colombiano muestra sus heridas en un video publicado en TikTok, donde explica que el accidente ocurrió mientras grababa una gran sorpresa para sus fans.